Bienvenidos, queridos espectadores. Vamos a poner fin a una semana, bueno, una semana si nos ceñimos de lunes a viernes como las fechas laborales, por llamarlo de alguna forma, aunque ya saben de sobra que hay muchos sectores que trabajan en el fin de semana y esperemos que incluso haya bastante trabajito este fin de semana en la sierra, sobre todo en aquellos sectores que más están sufriendo el tema de la pandemia. Digo vamos a poner fin a una semana en cuanto a este espacio informativo en la que volvemos a cumplir, volvemos a cumplir con eso de cinco programas a lo largo de la semana en directo durante hora y media, dos horas, dependiendo también de la actualidad, en la que llevamos todo lo que sucede en nuestros municipios hasta su domicilio, o sus bares, o su establecimiento, como tengan a bien. Bien, precisamente un día el de hoy que arrancamos como ya dimos a conocer ayer aquí en directo, justo nada más que se tomó la decisión, que arrancamos con ese cambio de nivel de alerta en nuestra zona, en nuestra provincia en general, porque al final resultó que era en toda la provincia, con ese cambio de alerta en nuestra provincia, con ese cambio al nivel 2 que nos permite que hoy ya los comercios y la hostelería, los comercios no esenciales y la hostelería estén abiertos hasta las nueve y media de la noche, por tanto, pues eso que estrenamos hoy. Además, ya se ha recuperado la movilidad en Alcalá del Valle que deja de estar cerrada perimetralmente. Esas son las noticias en cuanto a la situación de la pandemia, podríamos decirlo, hoy en la comarca. Con respecto a la pandemia, pues estamos pendientes de los datos de hoy, que todavía no han salido, pero la verdad es que tenemos una jornada con muchas visitas institucionales, con muchos datos importantes, con muchas historias importantes de las que hablar en nuestra comarca, muchas noticias que os voy a ir desgranando, como digo, en este espacio, durante todo el tiempo que el mismo dura. Voy a quitar esto de aquí, que tenemos, estoy hoy rodeado de cables, decía, y se veía ahí un cable feo, pero bueno, a lo que voy. Muy importante estar pendientes de todo lo que sucede en nuestra comarca, por supuesto, pero hoy, especialmente, tengo noticias que están dando mucho que hablar. Voy a hablar de qué pasa con el mirador de Andalucía, no saben el sobrenombre con el que se le conoce, pero el mirador de Arcos, de la Peña de Arcos, que estoy en horario infantil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Qué pasa con lo que se está poniendo sobre la mesa? ¿Se va a derrumbar? ¿No se va a derrumbar el pórtico de ese mirador? Vamos a hablar de esa cuestión, porque los vecinos, incluso, que ya llevan varios días movilizándose, recogiendo firmas, hay puntos de firma que, si queréis, también os lo puedo comentar, por si alguien quiere firmar al respecto, pero digo que los vecinos que se llevan varios días movilizando, ya hoy alzan la voz públicamente. La verdad es que un servidor lleva varios días intentando ver si hablaban públicamente. Yo entiendo que cuando hay movimientos de este tipo, que no se está acostumbrado al tema de los medios, no es fácil, no es fácil, y hay que esperar su tiempo, para que nos decidamos a dar ese paso, a lanzar a la opinión pública lo que se piensa. Pues bien, los vecinos ayer, por la noche, ya hicieron una rueda de prensa, una especie de rueda de prensa, en la que han valorado lo que están viviendo, lo que están sintiendo con respecto a ese proyecto. Y esta misma mañana se ha hablado desde las instituciones también de ese proyecto, así que os lo voy a contar. Pero no os voy a contar solo eso, tengo muchas más cosas que abordar. Hablaremos de un parque de multiaventuras en Bornos, que se está poniendo en marcha, la guía de patrimonio que se ha presentado hoy en Villa Martín, el ITI, la inversión de la oficina de turismo de Arcos, que también está en marcha. Y tengo incluso ahora mismo a la delegada provincial de gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, visitando la comarca, en concreto el centro de salud de Bornos. Ahí tienen la imagen en directo de ese centro de salud, donde tenemos a la delegada haciendo una visita institucional, que no es que vaya a salir en este momento, porque están haciendo la visita en el interior del mismo. Hemos estado hablando con ella y os podremos dar cumplida cuenta de lo que aquí se ha hablado. Como ven, muchísimas cosas que voy a poner sobre la mesa, muchísimas cuestiones, noticias de última hora, que seguro que tendremos alguna, porque eso es lo que nos pasa cuando nos ponemos en marcha con el directo. Noticias de las vacunas, porque tenemos vacunaciones en la comarca hoy. Tenemos vacunaciones, por ejemplo, en este mismo momento en Villa Martín, pero se extienden al resto de la comarca. Muchos mayores van a recibir la segunda dosis de la vacuna. Bueno es, os voy a contar cómo avanza el tema de las vacunas. Hay buenas noticias en torno a las vacunas, que ya os contaré. También hay dudas en cuanto a la de AstraZeneca, como ya están escuchando, que se retiran algunos países. Os hablo un poco de todo, si quieren. Pero sobre todo, vamos a centrarnos en los que son buenas informaciones con respecto a las vacunaciones, que también las hay. Si os parece, comenzamos, arrancamos, ponemos en marcha este programa y empezamos a abordar cuestiones de actualidad. Yo os hablaba del proyecto del CAS Contiguo de Arcos, porque está dando que hablar y además nos da la sensación de que va a dar que hablar mucho más. Hay un proyecto que se ha elaborado, que ha ganado un concurso de ideas y que ahora se pretende ejecutar con fondos de la ITI, con un millón doscientos mil euros que le han dado Arcos para remodelar el centro, podemos decir, porque no solo es el CAS Contiguo, sino también parte de Corredera y demás. Pero ya empieza a generar controversia, porque una de las cuestiones que plantea el proyecto es la eliminación del actual pórtico, la fachada que tiene, digamos, el balcón mirador de cara a la plaza. Bien, esto ya está generando polémica, está generando el rechazo a los vecinos, que también ponen, sobre todo, el acento en la eliminación de casi 80 plazas de aparcamientos en la plaza del Cabildo y que no hay alternativas, por lo menos alternativas que se conozcan, no se la han puesto a los vecinos sobre la mesa, qué va a pasar con esas plazas de aparcamientos, dónde podrán dejar sus coches. Ya saben, el CAS Contiguo de Arcos tiene muchísimas dificultades para muchas cosas, pero sobre todo para el tema del estacionamiento y demás. Se entiende que si se quita la principal bolsa de aparcamientos, pues qué van a hacer los vecinos con el coche. Dificulta mucho a la hora de llevar la compra, trasladar a personas mayores con movilidad reducida, muchas cuestiones del día a día que todos sabemos, ¿verdad? Bien, pues esta es la situación. El proyecto se ha presentado, se ha abierto un proceso de participación según el ayuntamiento y está sobre la mesa, pero ese proyecto no termina de encontrar un grande respaldo, o por lo menos está encontrando en redes sociales y movimientos vecinales que empiezan a crecer en torno al proyecto, en torno a la oposición al proyecto, pues está encontrando precisamente eso, oposición. Yo diría que más oposición que para bienes, pero bueno, eso ya puede ser opinión de cada uno, pero parece que está encontrando en principio más oposición. Bien, los vecinos en esta situación, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, decidieron tomar la voz, pero me dicen que en directo, que os puedo enseñar la visita de Ana Mestre en Bornos, ya os daré ahora mismo, ya han hecho las declaraciones y os las daré a conocer en breve, pero bueno, podemos seguir viendo, es que salto de un tema a otro, ¿verdad? Podemos seguir viendo, pues eso, que la delegada está ahora mismo visitando la localidad de Bornos, está visitando el centro de salud de Bornos, que ya saben, de reciente creación, con una inversión importante y que ha generado un centro de salud importante. Pero bueno, al final voy saltando un tema a otro. Yo vuelvo a mis vecinos del Casco Antiguo, que os decía, no por que no iban al Casco Antiguo, sino por a mis vecinos de municipios, sí, bueno, que ellos han decidido alzar la voz, han decidido no manifestarse, sino posicionarse delante de los medios de comunicación y decir cuál es su postura. Digo no manifestarse porque fue una concentración, mini concentración, solo para atender a los medios de comunicación en la Plaza del Cabildo, en la que no se convocó para que los vecinos estuvieran allí, solo los portavoces de la asociación. No se ha querido hacer ninguna manifestación en momentos de COVID, lógicamente, aunque no se descarta que haya que tomar esa medida en un futuro cercano si el proyecto sigue por donde va, dicen los vecinos. Vamos a escuchar qué tienen que comentarnos a través de su portavoz, José Luis Venegas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Venegas Yuzia, actualmente soy presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Arco de la Frontera. Vengo representando a mis vecinos. El pasado día 4 de marzo tuvo lugar la presentación del proyecto Ciudad Amable. Durante la intervención del señor alcalde, don Isidoro Gambín hacía referencia que se debía ser valiente y dio a entender que a riesgo de equivocarse o no, este proyecto sería realidad. Pues señor alcalde, el primero que no ha sido valiente ha sido usted y sus delegados, ya que no se dignaron a aparecer en la reunión a la que se nos convocó a los vecinos el pasado 9 de marzo. Mandando a su lugar a dos orientadoras que poco o nada sabían en realidad de nuestro casco antiguo. Si para algo sirvió lo ocurrido ayer en esta reunión, es para darnos cuenta de la cruda realidad y no es otra que lo poco que le importa al equipo de gobierno los problemas de nuestro barrio y del cambio tan drástico que van a sufrir sus vecinos en su día a día. Una cosa tenemos clara los vecinos y es que sí seremos valientes y por eso decimos no a este proyecto. No a la realidad de una obra donde se eliminan los aparcamientos sin antes tener una alternativa que cubra nuestras necesidades para aparcar nuestros vehículos y poder acceder a sus viviendas de una forma fácil y cercana. No al derribo de las fachadas del paseillo del Balcón de la Peña construido en el año 1881. La ciudad de Arco de la Frontera fue declarada monumento histórico y artístico atendiendo a sus valores urbanísticos y arquitectónicos con un caserío de impresionante blancura. Señor alcalde, los vecinos no estamos despoblando el casco antiguo, nos estáis obligando a abandonar nuestras casas. Ahora quiero dirigirme al señor Terrado Cepeda, arquitecto que intervino en la presentación de este proyecto. Usted se refería a nuestro balcón como un lugar oprimido por su reja, oprimidos los vecinos con los interminables cortes de tráfico para eventos y fiestas sin tener en cuenta que aquí viven personas que quedan encerradas sin poder desplazarse a otra zona o simplemente volver a casa después de trabajar. Vecinos que tienen los mismos derechos que cualquiera ya que pagan los impuestos. Permíteme corregir una cosa, señor Terrado. Arco no tiene que estar a la altura del proyecto, sino el proyecto tiene que estar a la altura de Arco de la Frontera. ¿Queréis que este proceso sea participativo y no se ha mencionado ni una sola vez a los vecinos del casco antiguo en la presentación de la remodelación de nuestra plaza? Por cierto, les recuerdo que la plaza del Cabildo está declarada de bien de interés cultural desde 1962 donde los protagonistas indiscutibles son nuestra peña y su balcón y no una fuente modernista homenaje al agua. ¿Qué mejor homenaje se le puede dar al agua cazomarsa al barcón y poder disfrutar de nuestro río Guadalete? ¿Acesibilidad y movilidad para quién? No se puede anteponer el interés de turistas por encima desde los residentes que somos los que mantenemos vivos este casco antiguo. La paradoja de esta situación es que yo nacido en Ubrique y enamorado de Arco tenga que defender este nuestro patrimonio histórico y usted señor alcaldes arcense de nacimiento y criado en estas mismas calles quiera destruir y no realzar la belleza por la que es conocido nuestro pueblo. Gracias. Presidente, ¿alguna movilización tenéis pensado en mente si el proyecto no se adecua a vuestra exposición? Estamos estudiando la posibilidad de movilizaciones pero con el tema del COVID pues todavía tenemos que pedir ciertos permisos y también queremos ver cómo va reaccionando el pueblo también. Tenemos el apoyo de los vecinos pero esto es también de los vecinos del casco antiguo y de los vecinos del co de la frontera. ¿Habéis mantenido algún encuentro con el equipo de gobierno en este caso asociación y equipo de gobierno? Mantenimos una reunión fuera de proyectos que fue para otros temas para lo que es el proyecto Ciudad Amable no. ¿Lo vais a solicitar en este caso? Sí porque somos vecinos del casco antiguo vivimos aquí y merecemos una explicación a esto. José Luis yo quiero preguntarle ¿cómo os enterasteis de este proyecto? Pues nos lo filtraron como quien dice nos lo filtraron a nosotros no se ha dirigido nadie ni del ayuntamiento ni nadie nos lo filtraron. ¿Y qué puedes contarnos sobre esas firmas que estáis recogiendo desde hace pocos días? pues salió nos salió la idea esta de que todo el mundo participara de como dice el proyecto Ciudad Amable que es un proyecto de participación ciudadana que no se ve en ningún lado porque el actual alcalde y su equipo de gobierno a ningún lado a ningún vecino ni del casco antiguo ni de arco de la frontera le ha preguntado y nosotros sí nosotros hemos cogido una foto del barcón y le hemos preguntado a la gente si quiere el derrumbe o no eso es participación ciudadana que puedan elegir no imponer una cosa a la fuerza esas firmas tengo entendido que están a través de redes sociales pero también lo tenéis de manera presencial en algunos establecimientos de diferentes puntos de la localidad para aquellas personas que no están viendo desde casa y quieran firmar para contribuir a la causa ¿dónde pueden ir a firmar? Pues mediante internet hemos puesto hemos facilitado para poder firmar y varios puntos en arco aquí en el casco antiguo en el barrio bajo tenemos pensado ir al mercadillo a que firme la gente vamos a repartir para poder firmar por todos los establecimientos que podamos y nos den su permiso claro Bueno pues eso es lo que comentaba el portavoz de la asociación de vecinos del casco antiguo José Luis Venegas se daba a conocer esa recogida de firmas que se está haciendo por una parte a través de la plataforma change.org que es muy conocida precisamente por eso por la recogida de firmas con diferentes causas sé que a las pocas horas llevaban en torno a 400 firmas recogidas ya ayer me dicen que se habían duplicado que eran en torno a 800 no sé cómo estará en este momento si eso ahora la busco y os lo cuento pero en torno a eso más o menos y la firma presencial pues los vecinos han dejado formularios en lugares como Estánculo y Mariscal Papelería Cívica Ferretería Reinaldo Videoclub Joaquín Gasolinera Cesa y Papelería Tony para que quien quiera pueda apoyar sus reivindicaciones bien esto por un lado en cuanto a este tema esta misma mañana la delegada provincial de turismo visitaba la localidad para hablar de de otros asuntos relacionados con la IT de los que os daré cuenta un poco más adelante en este espacio pero aprovechando esta visita los medios de comunicación pues han preguntado los periodistas presentes han preguntado a miembros del equipo de gobierno y en este caso también representantes de la Junta de Andalucía por este proyecto por el proyecto Ciudad Amable por lo que supone la remodelación sobre todo de la plaza de la plaza del ayuntamiento la plaza del cabildo donde verdaderamente se está generando la polémica porque la verdad es que del resto del proyecto pues no se está hablando mucho plásticamente de este entorno bien Miguel Rodríguez ya sabe en este caso como delegado provincial de administración local ha hablado al respecto pero también hay que recordar que Miguel Rodríguez es arcense y hasta hace muy poquito delegado provincial de turismo y es quien ha estado tratando esta cuestión antes que su quien le ha sustituido en el cargo María Jesús Herencia que también estaba ha sido consultada por la cuestión y la verdad es que ha preferido que Miguel Rodríguez sea quien se refiere a la misma así que vamos a escuchar a Miguel Rodríguez nosotros siempre hemos defendido que nuestro casco antiguo y nuestro centro urbano necesitaba un un revulsivo creo que se están dando pasos para ello y bueno paralelamente nos ha tranquilizado saber que se están buscando también soluciones para los vecinos que viven en el casco antiguo y se están buscando diferentes diferentes zonas de aparcamiento para que puedan tener los vecinos de aquella zona pues acceso entendemos que Arco necesita un cambio y un revulsivo en materia turística pero también nos tranquiliza saber que el ayuntamiento de Arco paralelamente pues está buscando soluciones antes de que se genere el problema de aparcamiento para los vecinos del casco antiguo nos hemos escuchado tanto al alcalde como a la delegada municipal de turismo hablar del proyecto después de la presentación entre comillas pública que se hizo del proyecto digo entre comillas porque hoy en día una presentación pública con las limitaciones del COVID es una presentación para pocas personas porque no se pudo hacer una presentación abierta ya decimos por cuestiones como la limitación del COVID bien hoy se han referido de nuevo Isidro Gambín y Ana Carrera una vez que ya están conociendo la opinión o la opinión pública que se está expresando por parte de ciertos sectores sobre todo vecinales vamos a escuchar lo que nos ha dicho tanto el alcalde como la delegada bueno con respecto al proyecto Ciudad Amable yo quería decir lo siguiente el Ayuntamiento de Arcos es consciente de la opinión pública por eso este equipo de gobierno está haciendo lo que tiene que hacer dar participación a la opinión dar participación a los ciudadanos es decir dar la voz al pueblo es lo que estamos haciendo se ha ganado un concurso de ideas de un proyecto que ha resultado ganador entre muchos municipios que se han presentado se ha conseguido una subvención y ahora aparte de eso y paralelamente al desarrollo de la la aprobación del proyecto definitivo pues se está dando la voz al pueblo a través de un procedimiento de participación en el que los vecinos y vecinas de Arcos los negocios de hostelería las distintas asociaciones van a tener voz y va a concluir este procedimiento de participación con unas conclusiones que se van a transmitir a la empresa encargada de redactar el proyecto creo que nosotros somos un equipo de gobierno responsable muy serio en este sentido y no hacemos nada de manera unilateral y vamos a dar coparticipación a todos los vecinos y vecinas de Arcos a través de este procedimiento por lo tanto quiero decir que esto es así y es más me hago queja de me hago eco de las quejas que estamos recibiendo en un proceso de participación donde no estamos los políticos ni los de la oposición ni los del equipo de gobierno ¿por qué? para que los vecinos y vecinas de Arcos se expresen libremente ante los técnicos para recoger sus inquietudes sin ninguna coacción sin ningún tipo de presión es lo que estamos haciendo estuvimos dando la cara el primer día de la presentación donde invitamos a todos los grupos de la oposición y estuvo presente el equipo de gobierno explicamos el proyecto y ahora estamos haciendo lo que tenemos que hacer escuchar al pueblo recoger sus inquietudes sus propuestas y una vez terminado este procedimiento como he dicho antes vamos a concluir con una serie de informe resumiendo en un informe las conclusiones y lo vamos a remitir y veremos qué conclusiones son veremos qué se puede hacer y evidentemente intentaremos trasladar esas conclusiones a la redacción del proyecto para que se tengan en cuenta si técnicamente es posible pero que estamos abiertos a todo que nosotros no vamos a imponer nada unilateralmente y vamos a tener abierta esta línea de participación precisamente para eso pero bueno que nosotros ni nos enfadamos por las opiniones que puedan dar los vecinos del casco antiguo que las respetamos total y absolutamente que las entendemos y bueno que estamos trabajando de manera intensa para buscar soluciones a todos los problemas paralelos que se están ocasionando con con la información que estamos dando a través de este proyecto no sé no diría que bueno de hecho nos cuesta que los vecinos ya incluso están recogiendo firmas en contra de algunos aspectos del proyecto ¿va a ser eso determinante para la ejecución de ese proyecto que es algo histórico en la ciudad? yo respeto lo que los vecinos quieran hacer pero yo les he dicho ya a los vecinos que tienen voz en el procedimiento de participación y que esas mismas quejas las pueden hacer llegar al comité técnico que está llevando la coordinación de la participación que lo quieren hacer a través de las redes sociales y a través de concentración y manifestaciones y recogida de firmas me parece estupendo pero que ese procedimiento ya está abierto ya está establecido para que aporten esas mismas inquietudes esas mismas quejas pues a a la empresa que se ha encargado se está encargando de recoger precisamente esta propuesta así que el procedimiento está abierto para que tengan la línea abierta de reclamación oportuna en ese sentido por un último apunte para que los vecinos entiendan cuál es el procedimiento quiero destacar también que esas conclusiones a quien se le traslada es a la propia Junta de Andalucía en la Junta quien licita la redacción del proyecto es quien ha adjudicado con este concurso de ideas que ha presentado un equipo redactor que en ese concurso de ideas estamos trabajando por supuesto para que pueda recoger todos aquellos matices que los ciudadanos que los ciudadanos nos están trasladando desde luego que sí pero que los ciudadanos entiendan también que es la propia Junta de Andalucía quien ejecuta quien adjudica y quien después va a ejecutar las obras por lo tanto el ayuntamiento ahora mismo el papel que tiene es por supuesto hacer que la voz de los ciudadanos quede plasmado en ese proyecto en un proyecto que estoy convencida ahora mismo llevamos una semana de participación es muy pronto hay muy pocos vecinos que todavía lo conozcan entendemos como bien ha dicho el alcalde que la preocupación máxima de los vecinos del casco antiguo y es normal son los aparcamientos y en eso estamos trabajando intensamente el alcalde sabéis que este alcalde nunca vende nada antes de tenerlo cerrado y por eso todavía no lo hemos contado pero está trabajando intensamente en esa alternativa a los aparcamientos y total tranquilidad a los vecinos nosotros no vamos a quitar los coches de la plaza para no darle una alternativa yo estoy convencida y de verdad lo traslado así que este proyecto va a terminar siendo el proyecto de todos los ciudadanos y ciudadanas de Arco que en nuestro ánimo está el de integrar todos aquellos aspectos y si hay algo que inicialmente no lo contemple el proyecto pero la ciudadanía en este proceso participativo que el alcalde ha explicado traslada y es un clamor que tiene que estar pues trabajaremos para que en ese proyecto que como digo y repito es la Junta quien adjudica pues lo contemple y lo recoja en definitiva que no hay nada cerrado en absoluto y bueno ya pues hay un aspecto que ha levantado suficacia la posible remodelación o transformación del mirador de la peña eso no es algo tampoco cerrado claro mira yo en eso dos cuestiones una no es nada cerrado evidentemente en ese concurso de ideas que como digo la Junta ha adjudicado en una foto que es lo que han podido ver al final cuando se presenta un concurso de ideas no es ni un proyecto redactado ni un proyecto definitivo son ideas no lo contempla y quiero dejar también claro que a pesar de lo que se dice por lo que técnicamente nos dicen y la propia Junta en Cultura ha dicho no tiene valor patrimonial es decir nosotros no estamos pretendiendo en un proyecto no nosotros ni nadie eliminar algo que tenga un valor patrimonial que tiene un valor sentimental y se entiende finalmente que debe estar pues por supuesto nosotros no vamos a ser los que digamos que no pero bueno lo que sí es verdad que el objetivo de este proyecto es que ese balcón sea accesible que hoy en día sabéis que no lo es no solo el balcón sino toda la plaza eliminar las barreras arquitectónicas hacer de nuestra plaza con un patrimonio que como sabéis tiene que su patrimonio es lo que la rodea desde luego bueno pues hacer un espacio con mucho más potencial del que hoy en día tiene y de verdad estoy convencida de que la ciudadanía lo va a entender así y con las aportaciones que entre todos hagamos haremos un gran proyecto para Arco que de verdad no solo sea beneficioso para los vecinos del casco antiguo que lo será que tendrán tendrán la posibilidad de tener un espacio de esparcimiento agradable donde poder disfrutar y no de un aparcamiento como tenemos ahora el aparcamiento estará ubicado en otras zonas cercanas también pero en otras zonas y después bueno pues será un potencial turístico indudable para Arco bueno por último el alcalde en esta comparecencia que como decimos se ha producido minutos antes de iniciar el directo también ha hablado de en cuanto a Ciudad Amable en cuanto a este proyecto ha hablado de la importancia de tomar la decisión que consideren mejor para Arco se ha dicho que va a ser así y que todo va a ser fruto de lo que se extraiga tras el proceso participativo lo que finalmente se haga escuchamos a Gambín quiero ir a colación a lo que acaba de decir mi compañera Ana Carrera y decir que nosotros lo único que pretendemos con este proyecto es lo mejor para Arco de la frontera el interés general de la población queremos potenciar económicamente la ciudad a través de de este proyecto para reactivar la economía desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista turístico según los técnicos va a ser un antes y un después en el que van a venir miles y miles de personas a visitar este proyecto si finalmente se concluye son ventajas para todos es ventaja en general para la población también considero que son ventajas para los vecinos del casco antiguo que van a ver revalorizadas sus viviendas con este tipo de actuación van a tener un espacio público de esparcimiento y de ocio para el disfrute y el descanso y evidentemente vamos a tener una mejor accesibilidad del casco antiguo estos son estos son los objetivos que quiere conseguir este equipo de gobierno con la aplicación de este proyecto ni más ni menos si consideráramos que serían perjuicios que generarían terribles consecuencias para muchísimas personas desde luego estamos a tiempo de cambiar y considerar las circunstancias que se desarrollen a través de este proyecto y que pueda ser perjudicial hay alternativas por eso hemos establecido este procedimiento de participación porque nosotros escuchamos a la gente escuchamos al pueblo y lo estamos haciendo bien los vecinos nos han destacado y nos han resaltado eso que se van a poner en marcha medidas de protesta en función de cómo vayan viendo la situación en función de cómo vayan viendo la respuesta que reciben tanto del gobierno local como de los propios vecinos del resto del municipio ya que consideran que no es una cosa sola del casco antiguo es cierto que ellos han iniciado una lucha por los aparcamientos de la zona pero también en este caso por defender valores que consideran que se deben y elementos patrimoniales que consideran que se deben de defender en la zona de hecho como estamos en directo y aprovechamos esa cuestión de estar en directo nos están llegando por redes sociales y algunas de los carteles que están colocando los vecinos para mostrar su malestar en las propias puertas de sus casas nos lo están mandando como digo por redes sociales me gusta que la televisión sea participativa por supuesto y en eso estamos incluso bueno estas cuestiones nos las envían por redes sociales pero incluso estamos dando los pasos para ver si en breve podemos incluso establecer una línea en la que nos puedan mandar todo lo que consideren oportuno siempre lo digo guardando cuestiones como el respeto y demás lógicas que se soliciten y a partir de ahí pues ir dando participación cada vez a más gente que es nuestra intención dejo ahí el tema también de los carteles y de las protestas voy a continuar hablando de actualidad de la comarca de la sierra pero antes de irme casi a publicidad que ya vamos llegando a la primera parada de hoy quiero ver como se ha presentado todo el tiempo hoy en la comarca de la sierra y como es muy similar en casi todos los municipios debo decirlo sobre todo en días tan así pues cogemos un punto y ahí os lo voy a contar porque la verdad es que es así casi en todos los municipios pero fíjense magnífica imagen que nos manda nuestro compañero Manolo Bautista ahora mismo de la plaza del ayuntamiento de Villamartín donde aquí pueden ver pues la tónica que se va a repetir en cuanto al tiempo o que se está repitiendo en cuanto al tiempo en la comarca de la Sierra de Cádiz ahora mismo en riguroso directo una menos 25 de la tarde recuerden pues no hay ninguna probabilidad de precipitación no la va a haber de aquí al próximo miércoles ya el jueves próximo así que se empieza a hablar por ejemplo de un 15% de probabilidades aquí en Villamartín pero habrá que ver cómo se desarrolla todo durante esta semana para hoy se prevén unas temperaturas que van desde los 9 hasta los 21 grados que con la presencia del sol pues nos hacen disfrutar de espacios magníficos como este esto sí que está libre de COVID al aire libre tomarse algo en estas terrazas que hay en la plaza de Villamartín a ver cuándo recuperamos ya la normalidad en todo saben que aprovecho las visitas del tiempo aunque hoy no voy a hacer muchas ya os lo he dicho porque el tiempo está similar en casi toda la sierra eso unido a que los servidores que cuento todo no me cayó nada a que los servidores que normalmente nos dan la webcam que os mostramos a diario pues han salido ardiendo no sé dónde en qué parte si de Europa o del mundo pero han salido ardiendo y no disponemos de esa webcam pero digo con respecto al COVID Villamartín tiene una tasa de 16,5 en dos casos activos ya que incluso se han dado a conocer los nuevos datos que nos traen nuevas bajadas en la sierra pero que no os lo voy a contar ahora os lo voy a contar tras esta pausa para la publicidad vuelvo en unos minutos que nos han dado